...que estamos viendo como en este momento pasa una camioneta con los colores celeste y blanco, globos, banderas, ahí va la Virgen Malvinera en exclusivo por aire, lo vas a tener, lo tenés, una gran cantidad de autos estaban esperando en el comienzo del programa, evidentemente estaban esperando que arrancara una vengo porque en el momento que arrancamos suben al puente carretero. Luis, exactamente, nosotros estamos a la altura del ingreso al puente carretero, bueno ya va circulando, como bien lo decías, la Virgen en uno de los móviles de gendarmería, de los dos móviles de gendarmería que acompañan esta caravana, en la parte de la caja allí está la Virgen, bueno fue trasladada desde el interior de la iglesia por la gente, los veteranos de guerra de la agrupación 2 de Abril, cabezado por José Luis Vega y ya van circulando en este momento por el puente carretero rumbo a Santa Fe, a la Basílica de Guadalupe, así que en algunos minutos más seguramente vamos a estar en alguno de los cruces por el recorrido que van realizando. Pensar que esa Virgen estuvo hace 40 años, 40 años atrás en tierras argentinas, en Malvinas, nuestras Malvinas, donde decenas de chicos dejaron su vida, otros quedaron marcados porque vivir una guerra es vivir algo absolutamente distinto y diferente. La fotografía dentro de la parroquia, frente a la plaza, después el momento que salen, el momento que nos suben a la camioneta, unas cosas en fotos, otras en imágenes, y lo que estamos viendo ahora, está la Virgen a pleno, llevada por gente que estuvo en Malvinas, excombatientes, gente que estuvo en ese lugar, en esa tierra tan querida, tan especial, que es nuestra, no que alguna vez era nuestra, que es nuestra. El tema es, los amigos piratas ingleses que siempre, está negociando Inglaterra con algunos países y sería bueno que también incluya la negociación de algunas tierras que no les pertenecen y está tratando de llegar. Con Argentina me parece que hay una historia distinta. Y la Virgen acompañada por decenas de autos con globos, con imágenes que son emocionantes, porque hay banderas también. A pocas cuadras, de la llegada de la Virgen de Luján, de la llegada de la Virgen Malvinera, coméntenos un poco cómo va a ser la actividad en el día de hoy. Bueno, como tal, está previsto que llegue unos minutos antes de las nueve, van a estar los chicos del colegio parroquiano, en la ciudad de Guadalupe, para recibirla. Inmediatamente después del ingreso de la Virgen, que la gente pueda saludarla, vamos a tener la primera celebración de la misa con los chicos de la escuela, y después van a comenzar momentos de oración cada hora, pidiendo por la paz, por los caídos en Malvinas, también por nuestro país, por las familias de los seis combatientes, para que puedan tener ese consuelo desde la presencia de María en su vida. Y vamos a terminar a las 19.30, con la celebración de la misa, que después al finalizar esa, van a trasladar la imagen de la Virgen hasta el exmilitar general Manuel Belgrano, donde va a estar en el día de mañana. Tenemos los primeros en llegar, en segundo lugar, ya está la camioneta de la Gendarmería con la Virgen de Luján, la Virgen Jardinera, y a la espera de los chicos del colegio parroquiano, de aquí del colegio de la parroquia, haciendo la espera justamente de la Virgen de Luján, que está en minutos y segundos, va a descender de aquí, de la camioneta de Gendarmería Nacional, la compañía también de los excombatientes, de la agrupación 2 de Abril. Y nosotros aquí, está en lo que es el ingreso de la Basílica de Guadalupe, Luis, en estos momentos, abren justamente la camioneta para hacer el descenso de la Virgen Malvinera. Se acercó el padre para recibir a los excombatientes de Malvinas, de la agrupación 2 de Abril, también al personal de la Gendarmería, y está, entre ellos, van organizando cómo será el paso de la Virgen de Luján. Ha quedado, está, mirándose a un costado, mirándose al oeste, la Virgen de Luján, y ahora, poco a poco, a través de los integrantes de la agrupación 2 de Abril, que la cargan, va despacito. Vamos, que escuchan los aplausos, los esposos de los alumnos de la Escuela Parroquial, que está con banderas, algunos con globos, poco a poco, va llegando a la Basílica de Guadalupe, y en minutos va a hacerse ingreso. También los muchos fieles, Luis, que se acercan y tratan de tocar a la Virgen, de realizar algo de plegaria, y aquí, estaba subiendo por la escalinata, las primeras escalinatas de aquí, de la Basílica de Guadalupe, y nosotros, está también ingresando, junto con la Virgen Malvinera, a la Basílica. Estuvo en Malvinas, la Virgen Malvinera, hace 40 años, después se lo llevaron los ingleses, y una gestión de hace 3 años y algo atrás, generó que los obispos auxiliares, fundamentalmente los obispos castrenses, comenzaran a charlar, y se llegaron a un entendimiento, hasta que el Papa Francisco generó la unión entre Argentina y Inglaterra, y se tomó la decisión de devolverla, y nosotros mandarle una réplica a los ingleses. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre.